Reina, pon la cuenta pública para ver si subes aquí y hablamos un rato. Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenos días. Jenny. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde eres? De Colombia. Sí, de Colombia, de Medellín. Ah, de Medellín. ¿Y qué tal? ¿Cómo te veías por acá? Cuatro meses. Cuatro meses, mor. Tienes que decir así. Cuatro meses, mor. Llegué hace cuatro meses. No, deja la bulla que todo el mundo quiere que le diga mor. Ajá, pero como Valentina pegó esa frase. Ah, pero es que Valentina es venezolana, ni quiera era mor. Está clara, está clara. ¿Tú cuántos años? Yo, 45. 45, mor. Ay, mor, me la monto, mor. No, 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 mentira, mentira, amor. No, a ver, yo les quiero contar, a ver, llevo 10 días trabajando en otra parte, en la tercera, la tercera sitio donde trabajo desde que llegué. Espera, 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 aquí hay una regla, aquí la gente que tiene, tiene que mostrar el galón, tiene que mostrar el galón, tiene que mostrar la cara para que los demás se conozcamos. Ya. Ay, por qué. Ay, por qué. Si se suba, aquí tú no lo quieren ver para quien es, como es. Es una cuestión de curiosidad, dando el rostro, dice, Judith, por ahí amor. Ay, mor, pero ya, vean, todavía no sale. no nos sirve no sirve allá allá estamos los bonitos y nos estamos nos estamos expandiendo y todos son bonitos y bonitas pero pero no están no estaba arreglada amor para para presentarme estoy trabajando es paciente que se llama paciente aquí parece mentiras estoy maravillada a ver esto voltea la cámara si voltea o no o así no importa vean eso vean eso pero más que eso más que eso son las personas porque a pesar de que son ingleses son y el idioma para mí ha sido un poco complicado pero pero excelente hello excelente personas de verdad que estoy maravillada después vengo de trabajar tres meses con una señora que me decía que le servía más que el perro le servía más que yo de no dejarme cocinar mi comida porque aquí no se cocina nada latino vamos vamos paso a paso tú llegas hace cuánto aquí llegué al 25 de enero y llegué donde una supuesta amiga de esas que tan tan amigas incluso fue casi familiar mía y me recibió y a los tres días ya me empezó a hacer caras feas horrible me fue súper mal hasta me escondía el agua para que no tomara me fue horrible horrible con esa persona me escondía el agua si siempre estaba el agua ahí en la cocina y de un momento a otro el agua por ninguna parte y después me decía toma lo que quieras saca lo que quieras ella lleva cuatro años es colombiana lleva cuatro años aquí y no ha hecho nada yo llegué como muchos que llegamos prestando dinero para venirnos y que lo tenemos que devolver cuando llegamos yo creo que es la situación de muchos y ella no me quiso mostrar el locutorio desde que llegué yo llegué a un pueblo yo estoy en alicante pero estoy en un pueblo de alicante ella no me quiso mostrar el locutorio porque necesitaba que yo le prestara ese dinero yo le dije que no lo podía prestar entonces por eso empezó como la molestia te lo tenía que devolver espera 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 como así que le prestara el dinero tu llegaste y ella te pedió y me lo prestaba si el dinero que tenía que devolver a Colombia yo claro pero que es eso ajá entonces me fui sola busqué el ayuntamiento para pedir la cita para empadronarme algún día no sé cómo me iba a empadronar pero necesitaba la cita claro fui busqué el locutorio y envié el dinero fui hice muchas cosas sola y ella también se enojó en fin yo solo estuve diez días ahí y conseguí trabajo de noche sola de noche y donde ella trabajaba me alquilaron una habitación donde ella trabajaba si ella trabajaba cuidando a un adulto mayor y vivía sola con el adulto mayor entonces el dueño de la casa la dueña de la casa me alquilaron una habitación de esa casa ¿y tú cómo contactaste con ella? ella era suegra de mi hija fue suegra de mi hija suegra de tu hija o sea que el hijo de ella vacilaba con tu hija sí eran pareja eran novia y yo dije que vacilaban vacilaban vea pues entonces ¿y ellos eran qué colombianos o qué? ¿quiénes? la suegra de tu hijo sí ella es colombiana ella es de apartado y vive aquí y era la jefe de tu amiga la jefe de mi amiga a ver mi amiga fue la que me recibió es de apartado que no fue tan amiga que era la que me escondía el agua la tirana horrible parecía de las novelas en serio entonces en fin yo estuve ahí nada más quince días hasta que me salió un trabajo aquí en San Fulgencio no no pero espérate ¿y la habitación te alquilaste qué? bueno me alquilaron la habitación me cobró ciento ochenta la señora una española muy amable muy formal muy querida todo me dijo te alquilo la habitación sin la alimentación y yo está bien y obvio que obvio que ya era mucha conchudez con la alimentación entonces y empecé a trabajar de noche a cuidar a dormir en una casa cuidando a alguien solo tenía que ir a dormir y ponerle de cuidado dos veces en la noche ajá me pagaban quinientos cincuenta quinientos cincuenta el mes sí por la noche yo dije bueno consigo algo de día y ya tengo la habitación no pues bien pero como esta señora supuestamente amiga me empezó a hacer mala atmósfera mala atmósfera entonces bueno gracias a dios me resultó un trabajo interna ajá y me fui pero como te resultó echanos el cuento porque la gente a ella resultó pero como la gente se pregunta pero cómo cómo le resultó cómo es eso que le resultó ah bueno bueno hay una señora española en en almoradí alicante ajá es un amor ella ayuda a muchos latinos a muchas colombianas muchas peruanas las ayuda y venezolanas tengo conocimiento de estas personas de estas nacionalidades en específico porque son las que viven como en esta área ella se llama gloria me contactaron con ella y gloria es como una asistente social ajá pero ella tiene Tintop así o qué? no ella no tiene Tintop nada ella ayuda por ella ayuda porque quiere ayudar y ayuda muchísimo me contó que el año pasado en los últimos tres meses del año le ayudó a cien mujeres a conseguir trabajo a cien son muchas ella me ayudó con ese trabajo en la noche y y y y y ya por otro por otro lado ya conociendo personas así conseguí el 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 interna 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 pero entonces te tocó dejar que el trabajo? si me tocó dejarlo le dije a ella y a ella mandó otra chica ajá ok mandó otra chica y tu cogiste de la interna que es el que pasa ahora u otro trabajo? ese es otro en este llevo diez días ajá y el otro como fue la situación? el otro trabaje casi tres meses y y mal mal porque la señora que tenía que cuidar muy mal con ella a ver no es mala solo que tiene la actitud de duquesa de marquesa de todavía de de la realeza total entonces eh las latinas no no me decía que yo no me entendía lo que yo hablaba que yo hablaba muy enredado todo le molestaba eh la comida española para nosotros que acabamos de llegar les cuento que que ya lo saben muchas es muy complicada porque nada que ver con la comida de nosotros muy poco muy poca relación una comida con la otra gracias a dios a donde estaba con esa señora que no era tan buena aprendí a cocinar y de comida de acá claro y eso me sirvió mucho pues me sirve mucho ahorita donde estoy no tengo que hacer comida preparar nada pero de comida pero me sirvió para lo que venga más adelante y cuánto te ganabas en este trabajo con la bruja de San? vea me ganaba mil cien si no descansaba ah del domingo domingo si no y si yo descansaba tenía yo que buscar quien me hiciera el reemplazo y pagárselo del dos mil cien no ya está mal si la comida si lo que uno se quisiera comer el trabajo en si no era mucho la señora era muy complicada la señora tenía su carácter pesado bastante bastante y y perdón que edad tenía esa señora más o menos noventa pero vivías tu sola con la señora y eras comparte con ella de frente si claro eso es desgastante eso lo va minando a uno lo viene a uno como de dolores por ahí por la espalda de todo entonces a mí me daban dos horas al día para salir entonces ahí el problema si yo quería salir ella se se enojaba mucho y decía que no la dejara sola que ella necesitaba era una mujer más mayor que yo que no necesitara salir que yo porque tenía que salir a distraerte si a dar una vuelta a tomar un café a dar una vuelta porque amigos o amigas no no tenía solo a caminar un rato o algo entonces la señora se molestaba mucho y cuando yo llegaba me decía que por qué no me iba que que le servía más el perro que yo no y cosas así y y y cosas y esa situación a través de quién la canalizabas con los hijos o directamente la nuera la nuera es un amor la nuera es la nuera es un amor la nuera es la que contrata la nuera era la que matizaba a la que suavizaba al ambiente y ella la que lo contrata a las chicas que vayan a trabajar las que se hace responsable de uno en muchas cosas y todo entonces en resumidas cuentas yo me iba a aguantar todo esto pero si me hacían el favor de empadronarme yo necesitaba empadronarme igual me aguanto toda esta tortura pero si me empadronan me empadronan y la señora radicalmente dijo no empadronamos a nadie que pena no hay forma de empadronar a nadie perdón ¿cuál era el motivo de que no empadronaban? ¿recibían alguna ayuda o qué? sí estaban estaban haciendo los trámites para una ayuda y si había alguien más en la casa empadronado no no se las iba a dar eso pasa eso pasa cuando es que eso es un motivo por el cual la gente no empadrona más allá que también cuando empadronan a alguien hay como una cierta responsabilidad administrativa no como tal que tú tengas que ver con lo que la persona hace pero si la persona digamos comete una cagada obviamente la van a preguntar que la tenía empadronada y esta persona aquí no es una responsabilidad es una responsabilidad entonces y lo otro es que si están en espera de una ayuda si piensen que tienen alguien empadronado y no es familiar con los apellidos obviamente van a decir oye ¿por qué no tienen arrendado este lugar ahí? o están trabajando ahí o lo que sea o sea que están recibiendo dinero te niegan ayuda eso también no es así yo eso lo entiendo yo eso lo entiendo Choco pero también hay deben de entendernos que venimos con la misma situación y que bueno yo necesitaba una cita de asilo y para la cita de asilo necesitaba estar empadronada necesito un médico porque por necesito el médico aquí lo que tenemos no tenemos nada allá en Colombia tenemos o la EPS o el CISBEN o lo que tenga acá no tenemos nada ya la EPS no si ahora ya no ahora ni eso ajá y entonces bueno entonces le dije un día la señora amaneció más más que más antilatino que todos los que todos los días no pero la señora tenía xenofobia ese 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 la vida era xenofóbica y te es como el maldito negro que ven ahí el maldito negro ese pero tiene a un negro trabajando en tu casa así es la cosa ajá me qué pesar la señora yo no la quiero porque gracias a ella gracias a ella y simuladamente tengo otras cosas buenas ahorita que ahorita te cuento pero la señora si yo le decía tienes que comportarse yo soy auxiliar de enfermería soy auxiliar de gerontología yo tengo conocimientos de cuidados bastantes pero no le importaba nada de todo lo que yo le pudiera ayudar y yo le decía tienes de dejarte ayudar y me dice ya vendrá otra si te vas ya vendrá otra todas tienen la misma necesidad era muy pesada para mí eso era muy pesado yo sé que venimos acá exponiéndonos a que nos pasen cosas de esas y mucho peores quién sabe a mí me gusta te voy a decir una cosa yo pierdo ese trabajo la verdad me dicen así y ese trabajo yo lo pierdo en automático porque yo le digo cuántas moscas son dos pares de una vez te lo digo y ya hasta ese día hasta ese día le dije a la chica que me contrató y que es un amor y yo le dije me voy trabajo hasta el 30 de abril no trabajo hasta el 30 me voy sí y me dijo sin tener nada oye y el salario te lo pagaban por lo menos puntual sí muy puntual y muy querida la nuera sabe que como que comemos aguacate que comemos cilantro que comemos cosas que acá no ella me las traía no es que eso es un amor eso es lo mejor que conocido yo en europa ella ella es lo mejor ella es un ángel para mí y para muchos que han pasado por la mano de ella porque desafortunadamente por la actitud de la señora han pasado 10 personas entre colombianas venezolanas y distintas nacionalidades pero antes de irme la chica esta que es un ángel le voy a decir ángel ángel me dijo que tenía mucho lástima que me fuera que le daba mucha lástima que ella me tratara así que la su suegra me tratara así y yo le dije si yo consigo una habitación en este pueblo no me voy si consigo algo al de alquiler no me voy y me y en este pueblo es imposible un alquiler no hay no hay es que de verdad perdón recuerdo San Fulgencio San Fulgencio eso es cerquita de Elche, Orihuela y Alicante queda 35 minutos de Alicante esta es la comunidad valenciana si es comunidad valenciana ya San Fulgencio entonces ellos tienen unas propiedades no sé cuáles x pero entre esas en toda la esquina de donde yo trabajaba hay un local desocupado y le dije alquíleme ese local que lleva un año o año y medio desocupado no lo van a alquilar y me dice que cómo te vas a meter allá eso eso es un local y yo le dije pero lo volvemos casa a los paisas ay mio sabes que esas paisas me lo alquiló y se pusieron a la tarea que todavía están en ello de organizarlo y le han puesto cocina la amoblaron todo full todo nuevo hasta los platos las cucharas nuevo todo ella que es un ángel es un amor me dijo yo no te voy a dejar ir y si vas a estar acá no vas a pagar el alquiler y te vamos a arreglar esto me lo arreglaron y desde antes de que me solo con haberme dicho que me lo iban a alquilar me hicieron contrato de arrendamiento y te empadronaste de una el mismo día oye pero vea muchacho o sea la oportunidad tu la viste y la tomaste y se dio hay personas que vemos la oportunidad y no la identificamos no sabemos que es una oportunidad pero a veces está ahí entre los ahí estaba ahí y hasta ella misma me dijo lo hubiéramos hecho desde el principio al menos con esa dirección de un local desocupado tuviéramos empadronado pero yo ya tengo mi espacio estoy feliz allá pero felizmente me quedé ahí tiene baño tiene gente todo eso está hermoso y es grande grande caben no sé hay sala comedor otro comedor la habitación perdón y yo vivo sola entonces vivo vivo sola me empadroné fui a la seguridad médica y ya he hecho estoy en tratamiento médico porque soy prediabética de una me dieron el seguro médico y revierte la situación sí 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 y no como fruta no hazme caso no me preguntes por qué oye y una cosita te arrienda en ese ese local que estaba destronado y me me saqué la a damier limpiándolo y volviéndolo hermoso lo mandaron a pintar es que tenemos que seguir hablando para mostrarlo es hermoso estuve publicando en un grupo de acá cerca a ver si alguna chica necesitaba algo para compartirlo con ella sabes de pronto aquí en la zona cerca había alguna chica pero no hombre obvio pero si una chica que pudiera vivir compartir conmigo esta bendición de que tengamos donde estar porque es que aquí tener algo independiente es muy difícil chico las chicas que están viendo este video chicas no quiere chico porque los chicos son gateadores eh y no tengan donde arrendar y esta rienda ahí está y ella ni siquiera pasa ahí porque vas a estar trabajando lo que estoy viendo pues sí me quedé todo mayo sin trabajo todo mayo casi todo mayo sin trabajo pero pregúntame adelante cuánto pagas en ese en ese sitio presiento ah pero bien prácticamente tú tienes un apartamento porque lo que me dijiste sala tiene comedor tiene cocina cocina cuántos cuartos tiene uno gigante que hay que mandarlo a partir es muy grande caben por ahí cuatro camas ok y lo que te iba a decir y eso antes que era qué tipo de local era eso era una panadería una panadería con todos los juguetes oye pero mira mira que bueno que bueno que me encantan estas historias y con la con el empadronamiento pude sacar la cita de asilo y ya fui a la primera el 29 de abril fuiste la primera cita oye pero que bien cómo salgaste la cita de asilo me tocó pagarla la pagaste pero te la dieron cuánto pagaste 240 bueno mira lo que voy a decir es un poco contradictorio pero en la realidad la cita no se debería pagar bajo ningún contexto porque es un servicio digamos que es un derecho de todos los seres humanos listo pero bajo las circunstancias a todo el país que no hiciera por ningún lado 250 me parece entre otras cosas económico porque 500 500 800 estuve averiguando 500 800 y encontré un chico que que me parece a ver me cobró 240 pero el cobra 280 por qué porque yo le conseguí dos clientes o tres o cuatro y me hizo esa rebaja si me entiendes y a todos les saco cita tú tienes ese contacto si si lo tengo y es muy bueno hace muchas cosas más eso es venezolano un chico venezolano que vive en madrid yo no lo conozco personalmente pero ha sido muy correcto y la saca donde en valencia en todo lado en todo lado vea ahí está el testimonio ya tu fuiste a tu cita cuándo es la cita si la tuve el 29 de abril de abril de irme del trabajo aquel que dejé ya el 29 de abril tenía todo lo que no había resuelto en dos meses y medio atrás tenía cita de asilo tenía médico y tenía el padronamiento y tenía donde voy a ir a vivir a partir del 2 de mayo que me pase a vivir allá está bueno está bueno está bueno está bueno está súper bien y entonces listo estás viviendo ahí estás viviendo ahí y luego de eso cómo se da la situación cómo porque te veo que estás feliz o sea te se te nota la alegría yo estoy feliz con esta familia mira fui a la de cómo se llama la trabajadora social del ayuntamiento sí pedí una cita y ella me atendió y me di y ellos tienen bolsa de empleo la trabajadora social pero como asistente social asistente social vas le cuentas no tengo trabajo estoy así en esta situación llevas los documentos que te piden que es el pasaporte el empadronamiento y y nada fotocopias ajá y te ponen la y me colocó en la bolsa de empleo que maneja a esta esta entidad en cada ayuntamiento esto es en 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 san fulgencio en la comunidad valenciana sí ajá ella me me dio me dio me dijo vea vea y habla con el cura fui con el cura y el cura me 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 tomó lo que lo que le hablé le mostré la hoja que me entregaron en él en la cita así lo que me dieron la cita la hoja de reguardo no me dieron nada más solo la de espere la segunda cita para que ya traigas la información y las pruebas por el asilo no sabes bueno lleve esa hoja y sea es que es como un resguardo de que no te van a expulsar exactamente este es muy necesario que yo sé que tuve que pagar la cita y que muchos la tenemos que pagar pero si conseguimos siquiera esta hoja podemos andar libre por españa claro esto se llama estas situaciones de tolerancia esto es como lo como lo clasifican ahora como sea pero esta esta legal por así decirlo también mira a las personas que por ejemplo aquí hay alguien que estoy viendo lo de la comida el padre del sector donde este es el cura el de la iglesia ellos tienen tienen el banco de alimentos y por ejemplo a mí hablé con el padre me dijo es sola si traiga dos bolsas o un carrito lo que te preste este señor me dio comida para mi sola más o menos para un mes más o menos para un mes chicos me preguntan aquí que los que no tienen prueba para el asilo escuchen el asilo para tu solicita si lo tienes que decir que tu vida está en riesgo verdad esa es la condición primordial ahora con prueba o sin prueba lo más probable es que te envíen en esa solicitud que sucede que con esta manera tu lo que vas a ganar es tiempo para extender tu duración aquí tranquilamente o conseguir trabajo porque esta también hizo un permiso de trabajo evidentemente en seis meses y así después de eso faltar un arraigo para la formación un arraigo social lo que sea pero hombre ganas tiempo yo a la gente que así como mi amiga consigue la ciudad sirio inmediatamente los resorta que sigan por ahí pero si ya usted tiene más de un año o dos años ya no se meta en esta vaca loca si inicialmente lo no se dice bien pero si no ya no te estreses con eso echa mal por otro lado toman muy en cuenta que si lo haces en los primeros 90 días que estás acá de turista por eso era mi afán de al de empadronarme antes de los 90 días y me empadroné faltando una semana para los 90 días y tuve la cita de asilo en los 90 días que es como un requisito para ellos que también ellos no les importa si a uno no la consigue si le tocó pagarla como sea pero si tienen yo digo si tienen pruebas de que su vida está en peligro por ejemplo yo las tengo de que si y pueden acceder a eso hagan la inversión que yo sé que es muy mucho dinero de pronto alguien lo consigue más barato no sé pero pero hagan hagan en la manera ahora sí estamos activo listo y entonces me decía usted es la trabajadora social en búsqueda de empleo verdad sí fui en del cura me dio el alimento el alimento que dan me dieron muchas cosas y eso que no tanto cuando hay niños o cuando son dos personas creo que dan una cantidad mejor pero a mí me dieron bien y me vino muy bien eso lo que me dieron lo que me dieron el asistente social fui le dije me dijo que sabes hacer y yo le dije soy auxiliar de enfermería de geriatría soy esto lo otro para interna para interna sale mucho me dijo pero la gente no quiere interna que es lo que escuché con la anterior chica que estaba hablando nadie quiere interna la gente si quieres 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 venir a no todos pero lo voy a decir porque conozco he conocido varios casos vienen a españa y creen vienen de turistas y no quieren internarse y aquí muchachos aún no les toca internarse los primeros tiempos mientras usted estabiliza mientras usted aprende a cocinar la comida de acá mientras usted aprende las costumbres de acá y mientras encuentra la manera de vivir aparte sea una habitación sea una habitación sea un piso y después pero no pueden llegar con la mentalidad de que desde que lleguen van a tener toda esta independencia cuando no la hay exactamente y paso a paso y paso a paso yo sé yo sé choco que y yo creería que yo en cuatro meses he logrado mucho he logrado mucho porque y conozco gente con tres o cuatro años acá que no tiene ni el médico ni siquiera han ido nunca a lo del médico a pedir a su tarjeta médica o sea la necesitamos eso lo necesitamos acá nos caemos tenemos un accidente lo que sea acá una sola consulta médica particular vale 300 euros sólo y sólo que el médico te autorice un medicamento vale otros 200 pero lo tienes que comprar tú el medicamento sólo es la autorización de algún antibiótico algo o sea eso es complicado a mí el seguro médico que me dieron me cubre el 60% más o menos de los medicamentos el costo de los medicamentos no es total hay gente que le cubre el 100% yo voy a ir a pedir el 100% cuando me vaya a la segunda cita de asilo me dijeron que cuando tuviera la segunda cita del asilo podía pedir el 100% pero bueno risco entonces tenés cobertura sanitaria y una cosa listo tú vas a los trabajadores sociales te inscribes ahí en la bolsa de empleo a cuánto tiempo te llamaron una semana una semana una semana pero la señora que me llamó me dijo desde hace cinco días atrás de esa semana o sea habían pasado tres días desde que dejé mi número y ella ya había tenido en mi número de teléfono solo que ella no había tenido tiempo de llamarme sí y ya me llamó y ya estoy acá tengo que cuidarlo a él tiene demencia tiene demencia es de externa si es de interna salgo los sábados por la mañana hasta el lunes en la mañana lunes por la mañana ah bueno sábado por la mañana tiene como dos días más o menos día y medio sí porque y el horario diario como es el horario diario que hago mis funciones al día eso es lo que es tu horario comienza a qué hora o tu día pendiente a las siete y media siete y media de la mañana sí a las siete y media porque esta persona tenía dos cuidadores que vienen en la mañana a las ocho y lo y lo levantaban lo bañaba pues sí lo limpiaban lo organizaban y lo dejaban en su silla de ruedas y en la noche a las siete volvían para acostarlo o sea que este señor estaba todo el día en la silla de ruedas y bueno no eso no es muy bueno pero pero era lo que había porque la hija mantiene trabajando y ese señor vive con la esposa y la esposa tiene también limitación no es mucha la limitación pero la tiene entonces es a las siete y media me levanto yo no madrugo y no no madrugo pero es por lo que te digo por lo de los cuidadores como ellos tienen que organizar sus horarios ellos vienen muy temprano porque ellos tienen muchos pacientes en la mañana entonces yo creería que este es el primer paciente de ellos en el día ellos si madrugan y bueno y ahí y ahí cuánto te pagan a ti mil cien oye pero que bien pero descanso en el otro no descansaba y si descansaba tenía que pagar de mi bolsillo a la persona que viniera y lo nota súper bien por eso te lo digo y lo otro es que me dice que son ingleses si son británicos no hablan español pues el señor ya no es mucho lo que habla pero no habla español y la esposa tampoco pero la hija me dio una hojita de inglés y español para que yo me comunique con ella en las cosas básicas que yo tengo que preguntarle a ella y a ella también le dejo la hojita por si me tiene que preguntar cosas a mí así así no o por el traductor del móvil el que quiere puede ahí está la definición clara el que quiere puede y lo otro es bueno tú te comunicas en inglés básicamente lo que tú de inglés por lo que veo no saben mucho no lo básico lo que le enseñan a uno en bachillerato en el colegio y que te iba a decir bueno tú todo el día pasas sola con el señor está la señora y el señor y en el segundo piso de la vivienda vive la hija y los nietos un nieto ellos vienen del trabajo en la tarde pero como que sólo vienen y saludan y ya así yo soy la que estoy acá con ellos y en cuanto a tranquilidad hay más del 100% para decirte que más del 100% es un amor y son no es que son una belleza de personas la señora en su idioma me dijo bienvenida a mi casa eres una de mi familia o sea que yo era alguien para de su familia y se preocupan mucho por mí están arreglando la habitación que me adecuaron a mí hasta ayer todavía la estaban pintando lo que necesitan necesitas tele necesitas cama necesitas sábana necesitas que necesitas yo lo único que quiero es que estés bien si tú estás bien mis padres van a estar bien entonces como no voy a estar feliz donde agradezca a alguien que yo esté haciendo algo bueno por ellos sí y los fines de semana te vas para tu mamá también para mi casa oye chicos los que me preguntaron por el número de chicos que saca la cita de asilo me lo dejan en los comentarios y yo se los paso yo se los paso que ese contacto está bueno y eficiente me escriben me escriben los que quieran el contacto se llama ernesto los que quieran el contacto si por favor como pareces tú en ticto para que la gente jen 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 y también esta seguidora igual me lo escriben a mí también les paso el contacto porque ella ya no lo pasó a mí si tú también en este vídeo que ella ya me pasó el contacto o no entonces si estoy muy contenta me ha salido dos trabajos más no los he dejado ni los he asignado a te cuento el trabajo que dejé de la señora no tan buena pero se contacte una chica en una página y sé que me importaba era que fuera alguien que de verdad lo necesitara todos necesitamos pero ella ya hablé con varias se lo asigne a ella o sea se lo asigne por decirlo así porque me dejaron a mí la tarea de que consigue me alguien por favor y si es colombiana mejor entonces conseguí una chica tiene 23 años de bogotá y está trabajando con esa señora hace ya mes y medio desde que yo me fui pero ella ya venía preparada por todo lo que yo le dije y yo no llegué a ciegas como yo es esto 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 ya tú verás cómo maneja la situación esto es lo que hay y esto es lo que hay y si necesitas pagar el dinero que es en colombia aguántate un poquito que tan mala la cosa no es si mira a mí yo me mantengo muy averiguando mucho por internet todo todo porque estaba buscando para mí me salió uno pero muy barato de verdad que pagaban muy poco pero a mí me salen mucho porque yo averiguo mucho yo averiguo y me llegan a mí me necesitamos una chica pagan en ese de alicante pagaban 700 de interna y porque era interna sabes que le dan la comida allá le daban dos días dos días de descanso también sábado y domingo y si no y si no descansaba ese fin de semana se lo daban en el martes y jueves no era malo no era malo tampoco solo que como yo ya estoy apagando la habitación bueno mi apartamento yo no me podía ir con ese con ese sueldo claro pero pero me escriben me escriben muchachas me escriben que que a mí me a mí me salen a mí me resulta y con esa señora gloria también con la primera que me ayudó a conseguir trabajo ella ella de interna le salen solo que como te digo de interna no quieren todas pero como yo les digo necesitamos trabajar de interna y nos toca al menos nos ahorramos la comida en algunos casos no es ahorrarse choco no es ahorrarse uno ya se lo está ganando todo eso ya se lo está ganando uno uno le está ahorrando un sueldo garrafa a la otra persona que esté 24 horas es pero si nos ayuda mucho que no tengamos que llegar a comprar una alimentación para nosotras o cosas así y me traigo a mis hijos en noviembre sí estoy arrendando un espacio alguien que comparta que quiera compartir conmigo y lo necesite alguien que sea diga estoy trabajando interna vamos a trabajar las dos y tenemos un espacio donde llegar cada ocho días porque yo sé que hay muchos que nos dicen cuánto 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 vale ese espacio no pagamos entre las dos 150 vean chico chicas si tú estás en la comunidad valenciana más por por allá por san jerónimo san fulgencio maría morse no hombre 150 dónde vas a pagar eso explícamelo que tengas tu tranquilidad aprovecha aprovecha la habitación es muy grande y ahí todo está bien y ya mañana le llevan la tele o sea le van a poner todos contáctenme que yo yo miro qué posibilidades hay de que no podemos vivir con cualquier persona que les diría yo veo y sigo páginas de españa de colombianos y latinos en españa y de san y más mucho la gente que aquí no hay que aquí no se puede aquí se puede si usted quiere un cambio de vida si usted quien quien quiere un cambio de vida para usted y los suyos se puede con paciencia no es de la noche a la mañana si sólo quiere venir es aventurar a ver cuánto consigo a ver si consigo para mandar para mi casa a esas personas les va no también no también porque llegan con su afán ya tienen un afán de venir y hacer plata trata para mandar eso no es así es con mucha paciencia pero que se consigue empleo se consigue para los hombres es más difícil que para las mujeres para los hombres se les hace más difícil por conseguir piso conseguir una habitación conseguir trabajo los trabajos son de tanto muy pesaditos pero si hay hombres de esos así echados para adelante como hay tantos tantos también yo no desánimo a ninguno para que haya nadie para que venga oa mí que vengan todos porque tenemos un país maravillosamente pero muchos no podemos vivir ahí no hay tranquilidad para nada aquí puedes salir puedes dejar el móvil eso ya lo sabemos todos y te lo van a devolver aquí puedes salir aquí puedes hacer tantas cosas que en otras partes no miren las personas que quieren hablar con james aquí está darle clic aquí en el simbolito más le agrega le escriben y se vuelven amigos la verdad si o no sí 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 y entonces yo no desanimo a nadie el consejo es si usted tiene una actitud de venir y con paciencia y que quiere una mejor calidad de vida aquí lo va a conseguir no se desanime nadie por más pesado y si ya están acá piénsenlo váyanse a trabajar por 500 por 700 por 800 por por lo que pueda mientras les consigue algo mejor si consiguen algo mejor van a tener más conocimiento de personas van a tener contactos conocidos a yo estoy aburrida acá pero si sabes de algo y hay gente el voz a voz es lo que más ayuda la estas redes ayudan mucho los grupos ayudan mucho tienen que seguir al canal de Chocoaventura tienen que seguir al canal de Chocoaventura es el primer y ya a mí y síganla vayan a seguirla por favor vayan a seguirla no pero pero sí sí mientras yo pueda y abrigüe y sepa de algo yo les estoy diciendo Jenny y tú vas a evitar que los hombres hablando de hombres tú tienes novio no ataque ataque no me vine solterita pero no quiero no quiero español aquí hay un poco de lobos latinos ataque muchachos vayan jaja no 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 quiero no son muy complicados bueno muchas cosas que no yo sí prefiero aquí miren aquí está el nombre de Jenny denle un clic ahí y le dan más el simbolito más cuando saco un chulito ahí la si le escribe la niña que ayude a que se quedara ahí donde la mala esta llora llora y yo no me llore usted tiene que aguantar de esto porque no está nadie le está pegando nadie la está insultando es solo la actitud mala actitud de la señora sepa la maneja y ya y cuando usted ya tenga otro mejor un mejor trabajo vea les cuento donde yo estoy trabajando si saben inglés aquí sale mucho trabajo interno aquí sale varios esto es grandísimo si pronto pueden buscar y ubicarse en san fulgencio que son las urbanizaciones son puros o sea aquí todo el mundo es inglés todas estas urbanizaciones son de ingleses ojo si mucho inglés si sabe o sea o sea que si se puede si se puede las que están cerquita de orihuela elche alicante y pueden acercarse a la a las estas personas social como es asistente social esos trabajadores o frescas en de internas o frescas en de internas porque en esta comunidad valenciana son muchas muchas las los como los barrios así grandes de las de ingleses es también en torrevieja dice mi jinesca que también está por favor de torrevieja todo esto es de sector también de esto hay tan lindo muchas gracias vea yo primera vez que me metí acá y yo y yo ni sabía que iba a hablar contigo pero bueno y tú y tu historia está bien bien como te digo bien motivadora porque personas que a veces no vemos o sea tenemos la cosa enfrente y quiero opinar más de lo tenemos ahí de paso a paso mira tú abriste la oportunidad tú misma de acceder a un piso porque prácticamente está en un piso y es un piso y tiene dos de entradas para acabar de ajustar ella ve la oportunidad y le identificó y dijo mire esto me lo pueden arrendar mira que ni la dueña de la cosa ya ha visto la opción y puse la lista entonces chicos si está en una situación analice muy bien el panorama identifiquen las oportunidades no crean que las oportunidades te va a salir te ganaste la lotería no la oportunidad está un poquito ocultas pero esto está nuestro talento nuestro talento para evidenciarla ojo ahí sí cuando es cuando esté aburrido me cuenta para que motivemos la gente me cuenta y me llama me habla todos los días 11 de la mañana por amor que yo puedo